El siguiente programa está dedicado a todos aquellos que por tener DirecTV aún no han podido disfrutar de la variedad y la diversión de Canal 13. Por ello, queremos hacer 10 segundos de silencio. ¿Qué más? Bienvenidos, yo soy López y estas son las noticias en 13 News. Regresa el Rey León como una serie de televisión. Se llamará The Lion Guard y es una secuela de la popular película que se estrenó en 1994. El show va dirigido a los más pequeños y se estrenará en noviembre de 2015 en Disney Channel y Disney Junior. Personajes como Mufasa, Timón, Pumba, Simba, Nala, Rafiki, 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 Sassi y Kiara harán apariciones especiales en esta nueva serie. Lo que faltaba. Ahora 50 Cent se transforma en Maléfica. Esta película ha roto récords de taquilla en las últimas semanas y aún es muy popular en los cines de los Estados Unidos. Por esta razón y aprovechando la invitación de Jimmy Kimmel, el rapero 50 Cent hizo su propia versión para un divertido sketch en el que aparece vestido como la protagonista de la popular película Angelina Jolie. No se llama Maléfica, se hace llamar Malefifty Cent. Y no se llama Maléfica, se hace llamar a los cines de la popular película. La historia que conoces. No seas miedo. El villano que no conoces. Síganos en Twitter, en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en Google+. Descarguen nuestra aplicación o ingrese a nuestra página www.canal13.co Tenemos muchas formas de encontrarnos y también tenemos un canal en YouTube. Y recuerda que en cualquier momento, más 13 News. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!